El día de hoy te voy a compartir la receta favorita que es los macarones con queso o macaronis and cheese o mac and cheese, que es la receta favorita de mis hijas. Ven para acá que está riquísima y facilísima de preparar. Vamos a estar ocupando dos cucharadas de harina todo uso, al igual que vamos a estar ocupando una cucharada de mantequilla. Esta es la que me gusta, sabe deliciosa y lo que tú quieras de queso. Ese es el queso que voy a estar usando porque la verdad que mis hijas aman el queso. También un poco de pimienta, unas cuantas cucharaditas o una cucharadita de sal, al igual que media caja de esta pasta y una taza de leche. Ahora sí, vamos a cocinar la pasta y lo que voy a hacer aquí es que le agregue un chorrito de aceite para que no se pegue mi pasta. Y así es como puedes ver cómo quedó, no quedó para nada pegada. Vamos a colar esto y vamos a poner a un lado la pasta. Ahora sí, vamos a agregar una cucharada de mantequilla a el sartén, lo que quieras. Yo estoy usando el que estaba usando para la pasta y ahora sí le agregue aquí un chorrito de aceite para que no se seque la mantequilla y le vamos a agregar ahora sí lo que es la harina. Y vamos a estar revolviendo muy bien y así es como te va a quedar. Vas a pensar como que qué onda con esto, pero bueno, no te preocupes. Le vamos a agregar ahora una taza de leche, la que tú gustes, y vamos simplemente a mezclar con el globo. Asegúrate de mezclar muy bien y en fuego bajo. Y vas a ir viendo que poco a poco va quedando como una crema después de haber, bueno, obviamente revuelto y revuelto tanto. Y ahora sí le vas a agregar lo que es la pimienta, un poquito de sal, la vas a probar y nuevamente revuelves. Puedes ver que esta cremita va quedando un poquito más gruesa, esa es la consistencia que quieres. Y ahora sí, agregarle el queso cuanto tú quieras. Revuelve muy bien, que se derrita muy bien este queso. Nuevamente, tú agregale cuanto tú quieras, ¿ok? Porque a mis hijas les encanta que le agreguen mucho queso. Ahora sí, esta casual me quedó chiquita, pero no importa, ya viste aquí. Vamos a revuelver muy bien todo y así es como queda este macaroni. A mis hijas les encanta, espero que la pruebes y a tus niños les guste tanto como a mis hijas. Hasta luego, bye.